Hoy 10 de enero celebramos a Gregorio X Beato. En la ciudad de Arezzo, en la Toscana, hoy conocida como Italia, el Beato Gregorio X, Papa, que siendo acrecediano de Lieja, fue elevado a la sede de Pedro, desde donde favoreció enérgicamente la comunión con los griegos y para aplacar la divergencia entre los cristianos y recuperar la tierra santa, convocó al Concilio II de León en 1276. Su personalidad, quien fue Papa desde 1272 hasta 1276 con el nombre de Gregorio X, demuestra la verdad de la afirmación de San Pablo. Dios elige lo que es débil, al parecer de los criterios corrientes de los hombres, y sabe darle vigor necesario para llevar a cabo su plan. Él se sentía débil, él se sentía que Dios lo había elegido, que él no tenía todas las capacidades, pero Dios en la debilidad hace que sea un hombre de fe y sobre todo de entrega, de defender las verdades de fe, pero sobre todo poder siempre traer la paz. Por eso, él cree que la cruz y que todos aquellos fracasos de su vida lo lleva a recordar y decir que la cruz puede estar ausente en el camino del que sigue a Cristo. El fracaso, crucificado, los propios esfuerzos y los anhelos íntimos, pero nos conducen a levantar la mirada al Padre y su misericordia. La cruz muchas veces puede ser un fracaso, un fracaso aparente para aquellos que esperan que su camino sea muy fácil, pero para él fue muy difícil porque tuvo que llevar muchas veces aquellas luchas para poder recuperar Tierra Santa. Pero él siempre intentó restaurar, siempre esa fe en Dios para que Jesús fuera más conocido en toda la tierra. Queridos hermanos, debemos siempre esforzarnos en dar testimonio de nuestra fe, aún en aquellos momentos difíciles de nuestra vida, en que nosotros veamos que es una oscuridad o un fracaso aparente. Ahí debemos de dar testimonio de Dios, ahí es donde nosotros debemos de acrecentar nuestra fe, nuestro amor a Dios, para que así como Jesús, que todos pensaron que era un fracaso aparente su cruz, es ahí donde nos dio la salvación. San Gregorio, pues él se sentía débil, porque había muchas batallas, muchas cosas que tenía que afrontar, pero en esa debilidad Dios lo engrandeció, porque también ahí él pudo, con todos sus conocimientos, poder dar a conocer a Dios. Nosotros demos a conocer a Dios, aunque muchas veces pensemos de que somos débiles, que no somos capaces, pero Dios, si está con nosotros, todo es posible. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos siempre orando al Beato Gregorio X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!